Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China Line vamos a hacer otro partido, o sea, otro gameplay de la NBA Y voy a mejorar, la verdad que tengo para mejorar Tenía dos, junté tres mil, imagínense la cantidad Eso es un mate, si no practico más, no podría subir eso Así que igual, creo que estamos bien, en serio Estamos ya, hemos subido incluso la clasificación Nada de eso, vamos a evitar, como les digo, el tema de los entrenamientos Disculpen, a menos que sea un entrenamiento de equipo Que esto comienza justo a la una Entonces podría ir, pero no, voy a... Voy a ir al entrenamiento, voy a ir al entrenamiento de equipo, en serio, porque... A ver, ¿qué me llevo? A ver, si no puedo... Es así, que es atacar el aro con el canal A mí me piensan si este último de los vuelos como se acaba Fue un objeto ¡Hm! Entonces, redes sociales... Canasta de pie, esa última jugada que hizo llegar a estar hoy... No sé, si me entendíamos... Defensa horrible... No podemos volver a perder así... Lo vamos a hacer a chat... Eso es lo típico que te van a reclamar... Que está bien... Que no lo encuentro nada malo, de hecho... A una... No me puedo perder el entrenamiento de equipo... Porque me van a joder la vida si me lo pierdo en serio... O sea, si es hasta la una... Podría entrar al entrenamiento de equipo... Entonces, tengo que ir al entrenamiento de equipo sí o sí... Esto me lo va a soltar, pero es entrenamiento de equipo... Tengo que ir sí o sí, me gusta o no... Entonces, bueno... Ya volvimos a decir... Maldito... Entrenamiento... Y quiere que asista a este entrenamiento... Yo le dije que sí... Así que... Bueno, hay que asistir nomás... Entonces tenemos un mensaje... Este sigue así todo bien... Me parece que... Tienes algo dentro... Algo dentro... Algo dentro... Es un creador de tiros... En su suspensión... Puedes encontrarlo... En un oficial... No entendí eso... Y acá hay... Noticias... Me alegro de que... Nos... Hayamos visto... Crecer... Que nuestro ejemplo... No se debe coincidir... Así... Siguiores ganados... 25.000... Creador de tiros en suspensión... Busca otra oportunidad... Y eso es... Creador de tiros en suspensión... Qué locura... Qué será eso... No sé... Bueno... Vamos a avanzar... La verdad que no quiero perder tiempo ahí... Eh... Voy directamente al partido... Ya como les dije... Quiero juntar primero... Los puntos... Para poder rellenar... Y ver si realmente... Vamos a continuar... Porque... Yo creo que... Ya le hemos dado duro al juego... Y... Me gustó mucho... Y... Ya el resto... Es jugarlo yo solo... Y... No sé... Avanzar yo solo... La verdad... No... Sigue siendo como que... Hay que seguir entrenando... Y buscando posibilidades... Y la verdad... La cague... No salte... Me quedé pegado ahí mirando... En el exterior... Ok... Me lo... Me lo... Me lo... Me lo quitaron... Feamente... No importa... Estamos recién empezando... Hoy... ¡Guau...! Esto ha sido una buena ganada... perfecto bien bien jugado wow 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 Wow, ahora voy a avanzar La verdad Vámonos No quiero Eso No hay que presionar mucho en el sentido de pedir la pelota Tanto, la verdad Hay que asistir también La jugué mal Muy bueno, muy bueno Muy bueno Muy bueno Eh... Ya han transcurrido poco menos de 3 minutos y medio del primer cuarto No sé, la verdad Eso fue malo, la verdad Pero bueno, nada que... Me da por tirar antes Podría esperar, como decirlo así Y acercarme un poco más Pero... ¡Causen! 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 ¡Desviado! ¡Corren rápido! ¡Lanza una bomba! ¡Desde lejos! ¡Causen! 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 ¡Bien! Pues aún no tengo asistencia Tengo 2 puntos no más cuando te quedes mucho rato creo que en la zona estamos perdiendo por dos puntos, ah no, estamos ganando no se adelanten, no se adelanten yo voy y no puedo creerlo, pero me lo descuentan a mi asistencia buena, esa es mi primera asistencia bueno bien una asistencia nada que hacer muy bien bueno nada que hacer tengo una asistencia igual y entre otros rebotes y todo wow muy bueno no y me lo van a quitar a mi como error defensivo la primera mitad no estuvo tan mal la verdad no estuvo tan mal estuvo bien o sea por lo menos he sacado asistencias, vamos bien rebotes vamos bien buena asistencia bueno nada que hacer con ello tampoco es que pueda hacer todo vamos por favor muy bien muy bien muy bien muy bien bueno ese tipo es bien bueno es como acertado en en este vale ganasta y falta 45 36 wow 3 puntos bueno hay que seguir ensastando y dándole beneficio a esto una falta una falta fue un error mío tiene que fallar los dos para que no aumente muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno nada entró ¡No! ¡No! ¡Nada de nada! Tenemos que seguir adelante y no ganar Hattie en Zesteyn, es todo lo que tenemos que hacer. Ese tipo es un... pesado de mierda. ¿Y eso no hay falta? ¡No, no, no! No puedo perder, son cuatro minutos. Disfrutan de una mínima ventaja. Podrán aumentarla en esta posición. Bajé. Bajé bastante. A este tipo no hay que darle ni siquiera un segundo de tiempo libre porque... Le das algo y... Bien. Me lo contaron como asistencia, creo, eh. No estoy seguro. Otro. Falla, falla, falla. Es muy tranquilo de A. Aquí tenemos a Young. Damos la bienvenida a los que se incorporan ahora. Ya se han jugado tres minutos y medio del último cuarto. ¡Oh! Espero que me den puntos, en serio. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz erste! ¡Vamos a ver! ¡Feliz europea! ¡Felizощ se ríe! ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! no puedo quedarme mucho tiempo en el área ganamos no creo, no estoy seguro no, todavía no, estamos ahí tiene que fallar weón, si no falta vamos que se puede nada bien Bien Bien, bien, bien ahí Viene el tapón No queda mucho tiempo y ya vamos ganando Ganamos Ganó, todavía Ganamos 449 puntos, muy bueno Muy buenos puntos Buen partido en serio, buen partido Vamos a ver Vamos a ver Pero la historia sigue, se dan cuenta, o sea, a pesar de que hemos jugado ya casi 40 días creo, o un poco más, en el juego, y la historia sigue, eso me impresiona, la verdad que eso ha cambiado mucho en el juego, antes no era así, notablemente no era así, vamos a ver que dice la gente y que es lo que pasa. Acabo de redicir un mensaje de Mittels, quieren que te recordara que tu evento con ellos será el próximo, la gente va a ver, en las barras de la venta que los chats se han hecho con un nuevo pivotetudo, ok, redes sociales, canasta de pigues en el último juego, quiso llegar hasta el lado y no sé si estoy creando o no, ¡Gracias! no, hoy día no quiero entrenar eso y probablemente quiera pasar a los eventos tengo entrenamiento de equipo no vi la obra así que probablemente si me lo salté me van a joder la vida no, no me lo salté acá va recibe un correo electrónico de Splendid quieren asegurarse de que está al tanto de su funcionamiento y ahora no sabe esto entonces tengo otro evento más cuatro así que voy a hacer este entrenamiento chicos saben que quiero bajar hasta acá yo creo el día de hoy espero que les haya gustado la verdad que están haciendo bastantes entrenamientos de equipo faltan como wow muchos meses así que eso vamos a ver mi carrera un rato y vamos a ver qué tal 100% 100% minutos vamos bien ha subido ganardones y eso no importa mejores de atributos tengo mil puntos para repartir si quisiera estos son triples de media distancia probablemente rebote sea un algo mejor a ver así que eso chicos los veo pronto cuídense ya saben suscríbanse dejenme like sus comenten bajo el video y nos estamos viendo gracias